Un poquito la presión en las líneas para que no se desperdicie tanta agua, pero eso viene convenido en su contrato, en que en un momento las personas firmaron, viene que el compromiso del CEMAPAS es ponerles el agua a la altura del cuadro de medición, la cual es de 60 centímetros, entonces nuestro compromiso si lo cumplimos, no le ponemos más presión a las líneas para que no se pierda tanta agua.